Vamos Camila, te escuchamos corazón. Paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz a voluntad como en el cielo, como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofendas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, el bendito eres entre todas las mujeres, el bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros tus pecadores, en la hora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy bien Camila, excelente corazón, muy bien, ahí está con su perrito. Buenos días Miss. Hola Luanita, muy bien, buenos días. Hola Luana. Ahora sí exploradores, ya hemos rezado, ahora les cuento que venimos con una nueva actividad, pero para ello vamos a calentar nuestro cuerpito, ¿de acuerdo? Ya, Miss. Pero esta vez para calentar nuestro cuerpito lo vamos a hacer con una canción, así que todos a ver de pie. Espérenme, que aquí estoy llevándome la actuación. Muy bien, muy bien, todos nos colocamos en un espacio. Con la hora de cantar y bailar, moviendo todo el cuerpo, tú te divertirás. Manos, pies, cabeza, cintura, moverás. Y tanto, al ritmo de este baile, vamos a disfrutar. ¡Todos! Con las manos, pelea y volumen. Con los pies, la cabeza, la cintura, no, 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 no. Un pasito para atrás, una vuelta. ¡Arriba! Abajo, a un lado y al otro. Con las manos, con los pies, la cabeza, no, no, no. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que vamos todos a saltar Saltando, arriba Saltando, saltando, todos, saltando Seguimos bailando, seguimos cantando Moviendo todo el cuerpo, estamos celebrando Manos y 10 cabezas, cintura, piernas, brazos Con este ritmo real, estamos disfrutando Con las manos, con los pies La traducción, la pitura en el nudo Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que vamos todos a reír Ja, 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 ja La cabeza La cintura no tocó Un pasito para atrás Una vuelta y nada más Eso dice que Zapanteamos todos ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha Un, dos, tres Con las manos Con los pies La cabeza La cintura no tocó Un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción terminó Hora de descansar La canción terminó Hora de descansar Mamá La canción terminó Muy bien La canción terminó, corazón Excelente Ahora sí Vamos con la actividad Que vamos a hacer el día de hoy Que vamos a necesitar This lady Miren lo que vamos a necesitar Una mesita Mamá va a ir tirando las canicas Más de arriba Por aquí ¿Ya? Las canicas irán cayendo Y nuestros pequeños Exploradores Tendrán sus vasitos Dos vasitos Uno en cada mano E irán recolectando E irán recolectando Todas las bolitas ¿De acuerdo? De esa forma Lo vamos a hacer Así que todos nos preparamos Miss lady Les he enviado el videito De cómo vamos a hacer La actividad Ahí en el whatsapp Así que Vamos a sacar Nuestros materiales Para poder empezar ¿Ya? A ver A ver A ver Vamos a sacar Nuestros materiales Miren Tiene que ser Específicamente La mesa No Pero si tiene un tablerito Está genial Una tabla de picar Puede ser Ya Si tiene una tabla de picar Grande Genial Ya Muy bien Ya está bien Muy bien Entonces Ustedes son muy Muy creativos Ya ven Muy bien Ahí está la mamá de Rodrigo Listo Primero la mamá Va a tirarlo Las cuentas Y nuestro pequeño Con los vasitos Va sujetando Luego lo vamos a hacer Al revés ¿De acuerdo? Muy bien Eso Rodri Muy bien Eso Muy bien Mi amigo Calet Vamos a jugar Nuestros pequeños Con sus vasitas Eso Eso Matías A ver Lo voy a poner En pantalla grande Amigo Matías Eso Matías Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Matías Genial Muy bien A ver A ver ¿Quién más Está listo Para poder Observarlo Acá Acá Agarra los vasitos Agarra Yo lo voy a tirar Las bolitas Y tú tienes que contarlas ¿Ya? Vamos con Zahir Acá los vasitos Así Agarra los vasitos Coge tus vasitos Agarra los vasitos Por acá Agarra los vasitos Abajo Abajo Zahir Abajo Eso Vamos Agarra 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 Eso Muy bien Mira Espérate Agarra Ay Uno Dos Ya dame Otra vez Agárralo así Uno Dos Vamos Vamos Un otro Más El otro El otro El otro Mis Yo lo tengo que tirar Ahí un poco reclinado ¿Verdad mis? Sí Sí No pero en cualquier mesita La mesita resbala Mamis Sí pero tiene que reclinar Es que yo no tengo mesa pequeña Así que lo estoy haciendo en este cartoncito ¿Ya? Está bien Entonces Muy bien Es ahí Ya hija Ve tus vasos Sí A ver Rodrigo Es el Rodrigo Uy Rodrigo Vas atenta Agarra 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 Eso Rodrigo Vamos Eso es Yo lo voy a tirar Tengo muchas bolitas En el piso Uno Uno Y uno ¿Ya? Uno Dos Y otro Con cuatro Vaso ¿No? Sí Eso Rápido Rápido Pues Ahí tienes que atraparlo Con tu mano izquierda No Párate Otra vez Con ese no Vamos Muy bien Muy bien Rodrigo Voy a ver Ah Ya miren Esa Camila ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? Que no la veo A ver Aquí Vamos Camila Ya Ahora sí Estoy viendo Eso 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 Muy bien Uy Ya Ya ven Eso no importa Ven Dame Otra Otra Sigue Sigue ¿Y ya? Otra vez Otra vez Dame las bolitas Dame Dame las bolitas Otra vez Uno Dos ¿Sí? Sí Vamos Dame Agarra Agarra Toma Agarra 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 ¿Ya? Ya Tíralo Vamos Eso es Genial Muy bien Voy a ver a mi amigo Lian Davila Uno por uno Estoy viendo uno por uno en pantalla grande Ya voy a ver a todos Vamos Lian Davila Vamos Otra vez Está bonito el juego No pues no lo lanzas así Que ruede así Desde acá Así ¿Ya? A ver Desde allá Lánzalo Más lejos Ya Uno No pues Se lanza Párate ¿Cómo me has visto a mí que se ha lanzado? Aquí Así Mira Párate Mira Aquí Sí ¡Oh! Muy bien Vamos amigo Oh Pero no vuelvo a la mesa Voy Lanza otro Otro Vamos Lian Davila Vamos Lian Davila Vamos Te estoy viendo corazón Vamos vamos Las dos manitos Con dos 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 Señora que tira el limón Eso Eso Muy bien Excelente Lian Davila A ver Voy con Luana A ver Luana Estás en pantalla grande Vamos corazón Eso Eso Y ahora tú ¿Quién gana? ¿Quién gana? Abajo 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 Eso 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 Luanita Uy Está atenta Luana Está atenta Uy Acá ya uno Vamos Luanita Vamos Vamos Bien bonita A ver ¿Quién más está listo Para ir a verlo? Mi amigo Calet A ver Calet Vamos 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 Calet A la barra Eso Agarra los vasitos Agarra los vasitos Uno Dos Y tres Vamos Así 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 Vamos 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 Agarra tus vasitos Agarra tus vasitos Agarra tus vasitos Agarra Uno Tres Vamos Abajo Abajo Agarra tus vasitos Ahí abajo ¡Eso! ¡Otro, otro, otro! ¡Más rápido! ¡Otro, otro! ¡Más rápido, rápido, rápido! ¡Eso! ¡Eso, mi amigo! ¡Está atento! ¡Eso, muy bien! ¡Otro, otro! ¡Vamos! ¡Eso, muy bien! ¡A mí me sale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Se cayó! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, Lía! ¡Eso, mi amigo! ¡Vamos! 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 ¡Sí lo estoy viendo! ¡Sí lo estoy viendo ahí! ¡Me tengo el abuelito! ¡Vamos! ¡Ya se cayó! ¡Se cayó! ¡No importa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Déjale! ¡Vamos, Lía! ¡Vamos, Lía! ¡Eso, mi amigo! ¡Atenta, atenta, mi amigo! ¡No importa! ¡Sigue, sigue! ¡Ya está! ¡Ya acabo ya! ¡No, despacio! ¡No me están haciendo abajo! ¡Eso! ¡Eso, mi amor! ¡Eso! ¡Está muy bien, muy bien! ¡A ver, a quién no he visto! ¡A quién no he visto! ¡Ah, Matías! ¡Eso, mi amor! 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 ¡Eso, A ver, voy a ver a mi amigo Yandavid, entonces, vamos Yandavid, nos ponemos... Ahí está mi amigo Yandavid, vamos, vamos, mi amor. Vamos, amigos. Vamos. Vamos Yandavid, vamos, Yandavid. Vamos, yandavid, vamos. Eso, mi amigo. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, exploradores. Genial, genial. Uy, mi amiga Luana, te doy su cajita. Muy bien, excelente. Mi hija, tómale foto a Camila. Le voy a hacer a la velocidad de la luz. Ya, uno, dos, sete. Ya, me lo vamos. Avanza, no te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Ya está. Muy bien, muy bien, exploradores. Ahora sí, vamos a guardar, vamos a guardar nuestros bolitos. Está divertido este juego, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestra cajita de aplicación. Ya. Muy bien. Eso, mi amigo Kaled, eso. Muy bien, Luanita. Ahí está con su hojita de aplicación. Vamos a hacer nuestra hojita de aplicación. Vamos. Zahir, Zahir, creo que me quiere decir algo. Muy bien, Lian, ya está sentadito ahí. Dime, Zahir. ¿Cuál hoja de aplicación vamos a trabajar? Primero. Las tres hojitas que me han dado, corazón. El orden no importa, el orden no importa, sino que lo hagamos nada más. ¿Ya, hijo? ¿Ya, hijo? Muy bien, exploradores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ya 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 Eso, muy bien, Zahir. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Muy bien, Ian, David. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Camila. Qué buena eres, es porque solo montaste tres hojitas. Y cuando la vi es mala, muchas hojas es mala. Ay, no. Ay, me escuchas, Zahir. 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 Muy bien, Lía. Muy bien, Zahir. Y los puntitos. Excelente. Muy bien, exploradores. Excelente. Muy bien, mi amor. Sí estoy viendo tu trabajo. Está excelente. Muy bien. Ustedes son súper veloces. Pero yo soy más veloz para correr. Ah, eres veloz para correr. Sube, baja, derecho y regresa. Sube, baja, derecho y regresa. Muy bien, exploradores. Excelente. Seguimos trabajando ahí en casita. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos dictado de palabras, ya saben. No. Sí me gusta el dictado. ¿Cómo que no? Sí. Muy bien, exploradores. Nos vemos mañana. Ya terminé el voz ahí.